Se despeja la posibilidad para la participación política de las víctimas del conflicto armado en el Congreso. Con el aval de los partidos políticos se erradicará un proyecto de acto legislativo que permita convocar elecciones en octubre para elegir a los 16 representantes de las víctimas. Las víctimas del conflicto armado podrían, antes de finalizar el 2018, tener su representación en la Cámara de Representantes. Así lo aseguró el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, tras una reunión con legisladores de diferentes bancadas, donde se ratificó la intención de los senadores para que las víctimas ocupen las 16 curules. La idea es que el mes de marzo tengamos ese texto consensuado entre todos los partidos para que sea inmediatamente erradicado y se le dé trámite. De manera que queda clara la voluntad del Congreso de la República de que las víctimas deben estar representadas en el Congreso, pero queremos una elección legítima que emane de ellas, de las propias víctimas del conflicto armado. Durante la reunión de la llamada Comisión Accidental, se acordó nombrar un equipo técnico con delegados de los partidos políticos, quienes se encargarán de redactar el texto del acto legislativo, que sería erradicado el 16 de marzo, día en que inician las sesiones ordinarias. Será un texto nuevo y será un texto concertado con las víctimas, con los representantes de las víctimas, con los partidos políticos y vamos a buscar cómo abrir ese espacio de manera que haya equilibrio entre las curules que van a recibir las FARC y las curules que van a recibir las víctimas. Se habló además de una elección directa en la que solo participan las víctimas por esas curules y que a partir del censo ellas mismas sean quienes postulen sus planchas y escojan a sus representantes. Hoy hay organizaciones de víctimas en todo el país, a nivel nacional hay una organización muy sólida que serían quienes convoquen a esa elección, repito, de manera directa a los candidatos surgidos única y exclusivamente de las organizaciones de víctimas.